¡Hola mis amigos! Bienvenidos a la nueva clase de acordeón ¡Hola mis amigos! 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 Tengo que hacer Muy bien Cerramos el cuello Y tengo que pulsar Fa y La juntas Mi a Sol juntas Re y Fa juntas Sigo cerrando Y vuelvo a la anterior A Mi y Sol juntas Re y Fa juntas Y abro Con Do Y Mi juntas Son de 3 Un, dos, tres Un, dos, tres Y abro Sigo abriendo Y ahora hago Mi y Sol juntas Re y Fa juntas Do y Mi juntas Sigo abriendo Sigo abriendo Y hago Re y Fa junta Si demón Y Re junta Cierro el cuello Con La y Do Cuando estoy abriendo Cuando estoy abriendo hago Ahora Sigo cerrando Y hago Re y Fa juntas Do y Mi junta Ahora Tengo que pulsar Abriendo el fuente Esta Si demón Y Re Pero Primero va al bajo Esta Si demón Abro Con si demón Y después Después pulso Si demón Y Re Ahora cierro el fuelle Y pulso Esta que es La Cerrando Y acá La y Do Primero abriendo Si demón Y ahora cerrando La La y Do Abro Y pulso Sol Y acá Sol Y si demón Entonces Abriendo Si demón Cerrando La Abriendo Sol Sigo abriendo Y ahora hago Do Y Mi Juntas Si demón Y Re Juntas Ahora Cierro Con el bajo De La Y acá La y Do Ahora Abro con el bajo De Sol Y acá Sol y si demón Y después Con el bajo De Fa Cierro Con Fa Y La Porque siempre Tengo que pulsar Primero el bajo Y contesto Pero este Juntos Y esto quedaría Ahí bajo Le damos un poquito Más de ritmo Muy bien Este sería el fin De esta segunda parte Para terminar el tema Para terminar el tema Muy bien Cuando estamos Haciendo la segunda parte Podemos En vez de hacerlo Ahí Tan marcado Podemos hacer Ahí medio arrastrado En vez de pulsar Fa y La Juntas Puedo hacer Fa Sol Y después Fa y La Pero rápido Ahora 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 cuando hago Pulso Mi Y Sol Mi y Sol Abro y hago Pulso Do Mi y Do Mi y Do Juntas dos veces Otra vez Do Mi y Do dos veces Y otra vez Do Mi y Do dos veces O sea tres veces Uno Uno Dos Dos Tres Ahora cambio Pulsando Si bemol Re Y Si bemol Juntas dos veces Y repito Y repito Esa vez Nada más Cierro Pulsando La Doy La Dos veces Otra vez La Doy La Dos veces Cambio Si bemol Re Si bemol Dos veces Vuelvo a hacer Lo mismo de antes La Do y La Cerrando Cierro Cierro Abro Cierro Cierro Abro Cierro Y ahora Cuando abro Pulso Do Do Dos veces En Mi y Do Re Si bemol Re Si bemol Una vez Y ahí paramos Y ahora Arrastro haciendo Si bemol Si do Vuelvo a Si Vuelvo a Si bemol Y cierro Y cierro Con La Y Fa Cuando termino Si bemol Dos veces Pero no es como La que venimos haciendo Si bemol Dos veces La primera Arrastro Y despego El pego Y ahí paro O sea Yo tengo que ir dándole el gusto Dándole los tiempos Pero eso Medio que lo vamos tocando Y se me va grabando el tema Entonces Para terminar Tremel Para los bajos Posicionamos los dedos en los bajos de Fa hasta Do Mayor Cerrando el fuelle Y cuando abro será su dominante De Do Mayor Como tengo que comenzar fuelleando Lo más común es que no toque los bajos Porque no puedo estar Haciendo así En todo caso Cuando cierro pulso Fa nada más Cuando abro no toco nada Y después empiezo en Do Cuando hago el golpe Ahí empiezo a tocar Do Fa Do Fa 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 ¡Gracias! 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 Cuando golpeo ahí, golpeo en Do y paro. Y ahora... Pulso Do. Re. Si Emol. Y cierro en Fa. Si te gustó el video dale click a botoncito Me Gusta, no te olvides de suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en entrenarte. Acordate que subo un video todas las semanas. En el cuadrito acá abajo podes escribirme algún comentario o una sugerencia. Compartí este video para que juntos seamos una gran familia. Contactame en las redes sociales como Miguel Bonadora, en Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Chau chau.